Gracias, buenas noches. Alvarito Arbelo fue sentenciado al pago de 1.5 millones de pesos a favor del maestro Rafael Solano. Sin embargo, el compositor dijo a Noticias S.I.N. que el fallo no compensa el daño moral que le ocasionaron las declaraciones del comunicador y los años asistiendo a audiencias. La jueza impuso además tres meses de prisión suspendida en la cárcel modelo de Najayo a Arbelo, que deberá cumplir en el domicilio que le aportó al tribunal y para salir deberá ser con el permiso del juez de la ejecución de la pena. Esto porque en el año 2015 Arbelo declaró en el espacio El Gobierno de la Mañana que la emblemática canción Por Amor no era de autoría del compositor, sino de Manuel Troncoso. El maestro Rafael Solano habló para Noticias S.I.N. sobre su sentir por el fallo. La serie de audiencias que yo tenía de asistir es un poquito molesto para mí. Ya el daño, un daño muy fuerte. ¿Se habrá recuperado el daño que me han hecho? Es una cuestión de fallo, de sentencia. La lectura íntegra de la sentencia será el 10 de mayo a las 12 de la tarde, fecha a partir de la cual las partes podrán apelar si así lo consideran.